En el taller se realizó inseminación artificial en cerdas, como muestra del aprendizaje que brindó un técnico especializado del Inatec. Inseminación artificial que es lo que estamos enfocados actualmente, ya sea bovina o porcina, es una de las biotecnologías que ha cobrado bastante importancia en la actualidad. Cuando hablamos de inseminación artificial, hablamos de un ahorro para el productor, ahorro para la granja, porque disminuimos nosotros los costos productivos, ahora en lugar de tener cinco berracos, vamos a tener solo uno. El taller de capacitación fue impartido a docentes de centros tecnológicos de Juigalpa, Somoto, Jalapa, Muymuy y San Isidro. Fue basado en cómo mejorar la calidad y productividad porcina. No solo incidimos en el protagonista, sino que el protagonista lleva este conocimiento a sus lugares, a sus comunidades, a sus fincas, a sus granjas, y esto viene en un proceso de desarrollo prácticamente progresivo. La peculiaridad de este taller es que los capacitados podrán reproducir sus conocimientos a los demás docentes y estudiantes de los centros que representaban. Se los vamos a transmitir a nuestros estudiantes o protagonistas y ellos van a tener la capacidad de poder transmitir esos conocimientos en sus zonas, en sus alrededores. En Crónica TN8, Carlos Ramos.